Ay coño, puta silla, puta vida, joder, de verdad, quiero, quiero una silla Ahora, muy buenas a todos gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo capítulo de Gravity Rush La verdad es que me estoy perdiendo muchísimo con este juego porque grabé unos cuantos capítulos Y he tenido que ir fraccionándolos porque se hacían más largo de lo normal y tal Pero creo que este capítulo va a ser el capítulo 14 si no me confundo Y estamos muy muy cerca de terminar el juego, ahora que me acabo de terminar Resident Evil Este lo voy a empezar a terminar porque de cara al final de mes necesito tiempo libre para hacer unas cosas que espero que os gusten Y bueno, vamos para allá Tengo que ir a mi casa me parece, aquí está, aquí está Hola viejo series, ¿qué tal vas? No, 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 yo no quiero hablar contigo, no quiero hablar contigo Me quedan mal No, no, me quedan mal, es buena gente, viejo series Bueno, comenzamos la misión, vamos a comenzar, vamos a comenzar la misión ya Uy, que sexy, por Dios No, espera, Raven, Siania ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué cojones? Te das vuelta ambiciosa Oh, ¿y tú qué haces aquí? Sobrealimentar a tu gato tiene consecuencias Crece muy deprisa ¿Eres un fantasma? Pensé que habías muerto Bueno, mi reina, llegas tarde a la fiesta y este va a ser tu último baile Hostia, qué mal rollo te das, tío Pero qué cojones Hostia, pues lo de vestirse rápido lo lleva de lujo, ¿eh? En pedazos Aquí es donde me desperté, ¿eh? Es verdad, miau Cosas de gato, que se preguntan cosas A ver, gato cómico, espera, ¿no estabas dividido en un montón de trozos? Uff, esto me está superando ¿Eres tú? Gato cómico, ¿eres tú? ¿Qué pasa contigo? Tengo que coger 20 gatos Muy bien ¿Qué? ¿Qué haces? Madre mía Esto va a ser un poco locura, pero bueno Vámonos ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Me ha vuelvo loco A ver Gatete Creo que he recuperado aparte de mi poder Pero más vale que encuentre el resto de los dactis ¿Y dónde están? A ver si Ah, mira, aquí hay otro Miau ¿Y dónde están todos? Bueno, voy a mirar por aquí Yo voy a seguir mirando por aquí Eh, Riven ¿Cómo puedes estar aquí? Eres una ilusión La próxima vez, espero, tal, tal, tal Bueno, no me da tiempo a leerlo Pero vamos, que es una ilusión Eh, mira Van 7 Van 7, dactis Seguimos Esto es el principio del juego Anda, mira El niño pájaro ¿Dónde coño estarán Riven y Zaza? Ah, mira Aquí hay otro gato Miau Miau Y otro gato más Hostia, nea Para mantener a un niño a salvo Seguro que sí, hombre Que sí, sí Seguro que sí Otro gato Otro gato Ya van 10 La mitad ¿Una pantera? Madre mía Esto ya no hice miau Aún es débil Pero creo que mi poder Está volviendo Puede que siga creciendo Si sigo recomponiendo a Dasty Aunque encuentres el resto de tu gato Dará lo mismo Alias Nunca escaparás de aquí Mi pantera se encargará de ello Espera que junte de nuevo A gato cósmico Encontraremos un modo De salir de aquí Bien, bien Así se habla Esperaría que te rindas Pues te vas a aburrir Nunca te dejaré ganar Vale Venga Esa es la actitud Esa es la actitud Joder Me confundo en el botón Gente Nunca juguéis A cuatro juegos a la vez Lo que luego pase Lo que pasa Claro que no te puedes acercar Gírate Vale Pero No he girado Suficientemente bien Ala 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 Dame mi gato Mi gato Esta plantera se ocultaba Parte de Dasty Vale Ahora tengo que subir Ahí arriba Supongo que ya puedo ir Bueno Espérate Aquí hay vida Tío Si puedo hacer esto Porque estoy haciendo lo otro Ya está Si es que No hay nada mejor Que una puta patada voladora Ahora ya está Eh Eh Don culo gordo Tú Con el culo on fire Ven para acá Anda Ahí Coño Tengo el poder Tío sin usarlo Estamos tontos ¿Qué pasa? Ala Me ha dado Tío Joder Vale Está claro Está claro Que si estoy acostumbrado A usar A patada voladora Esta Ya no me saques De ella Porque desde el suelo Soy un manta Ala Ya está Ya tenemos a Dasty ¿Qué cojones? ¿Qué coño me ha echado Para atrás? Si estaba bien Dasty Mira que Falta muy poquito Vale Vámonos Ahora sí me gusta Lo que tú digas Ala Ya está ¿Dónde está el gatete? Hostia Que aquí Un pazo de troncho Vale Fuera ese Fuera este No Mierda Así Te mete Fuera Falta ese Muere Si me gusta A mí me queda Muy poquito Otro Y otro más Me quedan cinco ¿Dónde coño Que coño Está Ah mira Aquí en el techo Otra vez para allá Son culo gordos Fuera Ah el bicho semáforo Tío Socorro La cámara Que me pierdo Vamos Vamos Cáratelo Vale No veo nada Pero nada Pero bueno Algo he hecho Ahí Date la vuelta Ven Ahí Bueno Solamente me queda Este de aquí ¿No? ¿Pero qué haces con tu vida? Bicho Infecto Inmundo Hola Si se buguea el juego No hago nada ¿Eh? Ala Mira que me queda Muy poquito Tío Muerte un rato ¿Eh? Joder Es un gordo Esto Bueno Vale Ahí Me van a poner Todos los bichos A vida Y para ver Gordos El mundo ¿Verdad? Menos mal Que soy el Putísimo amo Y señor Ahí Que te estoy quitando Los granitos De la espalda Tío Que das Oh Que da mucha grima En el ojo Pum No veo nada Claro Gracias 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 ¡Joder! Me confundo de botón Fuera 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 Fuera, ala, menos mal tío, vida, gatete, gatete, y otro gatete ahí abajo creo, gatete aquí, y me falta un gato aquí, me falta uno solo, oh, que gustazo, oh, ya tengo todos los dastis, venga gato cósmico, haz de las tuyas, esta es la última parte de gato cósmico, creo que mi poder también ha vuelto, bueno, yo no he notado ninguna falta de poder, yao, eh, gato cósmico, hay algo distinto en ti, bueno, sea lo que sea, mejor que trabajemos para eliminar a esa pantera y salir de aquí, coño, tanta gente tío, bueno, caratero, vale, algo, 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 ahí has hecho daño, ahora tienes que cargarte, y ese último, oh, mierda, coño con el pececillo de los huevos, serio, tío, oh, mira, vida, uy, que poquita vida me han dado, tío, fuera, madre mía, que gustazo da, quitarse el bicho ese, tío, bueno, ahora nada más que me falta el gordo, creo, ¿no? Sí, me va a dar menos el coñazo que los putos peces esos dos cojones, y este al final, el ataque como, no, tío, ya hace el ataque de luffy, hombre, mira, aquí tengo otro de estos, en la cara, pues vale, tú a tu rollo, estás muerto ya, esta es mi oportunidad, venga, ahí, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué? Ahora, vámonos, ole, 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 coño, qué potencia tiene ya, ¿eh? Mola más, sí, la pantera cósmica, la pantera cósmica, ¿qué ha pasado? Eso ha sido increíble, pues sí, la verdad, ha molado, no está bien que un gato duerma tanto, ¿eh? Lo has hecho mucho mejor de lo que esperabas, pero no pienses que es el fin, pronto se mostrará todo, ¿tú? No me digas que, ¿eh? ¿era un sueño todo? ¿qué? Vale, no puede ser, no es posible que fuese Alias, ¿no? Es simplemente ridículo, ¿ah? ¿pero qué cojo? Pero, vamos a ver, Alias había vuelto de entre los muertos para atormentarme, y el gato cósmico se había hecho pedazos, todavía no sé si lo que pasó fue real o no, pero la vuelta de Xenia no fue un sueño. Hola, Kat, ¿dónde estoy? No lograba, no lograba que Xenia me contase lo ocurrido con Raven y el Arca, esperaría a que se durmiese y le preguntaría a su otro yo. ¿Qué? ¿Cómo? El regreso de Xenia significaba que Raven y los niños del Arca estaban vivos, tan solo la idea de que podría volver a verlos con vida me llenó de determinación. O sea, todo esto para devolvernos otra vez a Xenia. Anuncio oficial, el ciudadano de Hexville hoy en la Plaza de Libertad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en la Plaza de Libertad? ¡Hostia, el alcalde Nélica! ¿Qué vas a hacer, Nélica? ¡Maldito cabrón! El alcalde Nélica le hará un importante anuncio. Pedimos que todos los ciudadanos se reúnan allí. ¿Qué vas a anunciar? ¿Qué vas a anunciar? La Plaza de Libertad está en el centro, más vale que vaya hacia allí. Vamos a hablar primero con Xenia. Xenia, cuéntame algo bonito. Iniciar una conversación. Xenia, ¿cómo mantienes siempre la calma? No puedo evitar pensar que va a pasar algo malo. Ojalá pasara algo bueno para variar. ¡Qué graciosa! Solo piensa que todo lo malo es bueno y así solo pasarán cosas buenas. Claro, muy buena solución para todo en la vida. ¡Eh! Eso no tiene sentido. Tienes que volver atrás mentalmente y cambiar los recuerdos para mejorarlos. Solo intento imaginar cómo harías las cosas de otra forma y hazlo para que sea lo que ocurrió. Entonces todas las cosas malas se convertirán en buenas. Pero no se puede cambiar el pasado. Solo tenemos una oportunidad. Todos tus recuerdos del pasado están solo en tu mente, ¿verdad? Entonces es lo único que cuentas. Si crees que algo ha sucedido, entonces sucedió. Pero hay pruebas de que las cosas pasaron de cierta forma. Aquellos que estuvieron conmigo en ese momento, las cosas que quedaron atrás... Bueno, si descubres una contradicción, solo tienes que volver a cuando lo descubriste y descontradecirla. ¿Pero qué me estás contando? ¡Eso es absurdo! Pero quizás, si me olvido de lo que es, empieza a tener sentido. Solo existo en el presente. Así que, si me imagino feliz hasta ahora, siempre lo habré sido, ¿no? Ah, creo que me duele la cabeza. Kat, inténtalo. Mírame a los ojos y descubre tus recuerdos de nuevo por primera vez. Uff. Tengo la sensación de que esto ya lo he vivido. Creo que ya recordé algo así la primera vez que te conocí. Habla con Sianea para volver a Butome, la ciudad del borde del mundo, para recoger gemas preciosas y convertir y competir en desafíos. No, no, no. No tengo ganas. Bueno, pues estos ya sí que sí. O sea, mirad esto, mirad esto de aquí. Esto sí que parece tener el final completamente. Eh... Sianea para volver al mundo de los sueños. Eh... El viejo Senil para volver a las grietas. Tengo que ir a que Nelica diga algo. Acabo de recuperar un poder muy importante con el gato. Me pinta completamente que es el final del juego. Por lo menos a mí me pinta. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar aquí el capítulo. Voy a dejarlo aquí, que la verdad es que creo que va a tener buena duración. Y... Tasta, tiqueto. Y en el siguiente capítulo veremos si es el final del juego o no. Y ya sabéis que si os gusta lo que estáis viendo le podéis dar un like, que sabéis que me ayuda muchísimo. Compartid mis vídeos, que eso también me ayuda mucho. Dejad comentarios aquí abajo, que sabéis que me encanta leer vuestros comentarios. Y si os gusta lo que estáis viendo podéis suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau.